Lo que se ven son muchos micros escolares. En la bajada de la 25 de mayo está repleto de micros que ya no transportan escolares. Transportan manifestantes, van hacia el Congreso. No es una, ni dos, ni tres. Son 25 organizaciones sociales. Algunas las conocemos, otras son menos conocidas. Nos llama uno de los móviles. Valeria San Pedro. Y aquí estamos. Nosotros vimos circular por acá, que es donde estamos, en el punto, en el cruce de Bernardo de Irigoyen e Independencia, la corriente clasista y combativa. También a otras organizaciones. El movimiento Evita acaba de pasar con una columna también. La CETEP, el movimiento de trabajadores, con columnas que decíamos, vienen evidentemente ya marchando, avanzando desde la zona de constitución. Porque Bernardo de Irigoyen, ustedes saben, es mano hacia donde después pueden retomar en Belgrano, en Avenida de Mayo, distintos lugares, distintas avenidas que confluyen allí en la Plaza Congreso, que es en definitiva el punto de concentración para ya quedarse haciendo y sumándose a la vigilia mientras se desarrolle el debate por el presupuesto. Claro, mirá, yo estoy parada en este momento sobre Avenida Independencia y a mis espaldas y con agentes de tránsito, de hecho, al lado, cuando habilite el tránsito, se corta un poco la columna y avanzan los autos. La circulación por Independencia no está cortada, no está impedida, a pesar de que incluso sobre Independencia a ambos lados hay estacionados micros, nos vamos a correr porque en cualquier momento les van a habilitar el paso. Mientras, por Bernardo de Irigoyen, sí está completamente cortado, básicamente porque avanzan las columnas que se van después concentrando en las otras avenidas que yo les mencionaba. El Metrobús, hasta hace minutos, y ahora voy a volver a chequear, a volver a mirar, porque básicamente esto es dinámico y va moviéndose. Una dinámica además distinta, decíamos, porque si bien este era un punto de concentración, en un punto lo que pasó fue que la lluvia hizo que cuando bajaran de los micros, se van a caminar, mientras están mirando otros de las organizaciones territoriales que van llegando también y van sumándose a la movilización. Mientras tanto, los micros apostados en la 9 de julio, les decía, algunos sobre Independencia, circulación, fíjate, sobre Lima sí circulan algunos autos y está habilitado el tránsito. Les voy dando estos datos, allá un auto particular que sobre la 9 de julio también avanza, algunos detalles, pero por supuesto, digo, si uno puede evitar la zona, mejor, pero hay sectores que sí están habilitados al tránsito.